de res. El precio de este producto en Cochabamba se incrementó hasta en un 30%. El precio de la carne de res y de pollo se incrementó hasta 5 bolivianos por kilo en los mercados. Vendedoras y compradoras reclaman y piden una pronta solución al paro en Santa Cruz. Cada día lo han hecho subir un boliviano, un boliviano y ha llegado así hasta 17 bolivianos. 17, 16 está. ¿El kilo? El kilo, de pollo entero. Sí, los trozados igual todo ha subido, la mayoría todo ha subido. Otras granjas están en Santa Cruz, la mayoría están en Santa Cruz también y no puede llegar a Cochabamba. No se han hecho subir, está muy caro la carne y no hay mucho y tampoco hay venta. No estamos agarrando mucha carne, lo necesario porque no hay venta. La anterior semana estuvimos vendiendo a 12 bolivianos, ahora estamos vendiendo a 16 el kilo y a 17. Nos están dando 15, 16 sin menudo. Así nos están dando todas las empresas. No, pues malo, ¿no? Porque a veces hay familias que no les alcanza para poder incrementar el precio. Porque está muy alto, 16 es demasiado lo que ha subido. Continuamos con más información. Gracias. Gracias. Gracias.